Comenzamos la cuarta temporada de 3 Minutos con Wendy Guerra con esta tormenta de verano y la explosión de color de Romero Brito. Ese niñito brasileño, ¿en qué parte de usted y de su hora está? Bueno, está dentro de mi corazón. Por más tiempo que se pasa, yo no consigo esquecer las memorias de crianza, mi familia, mis hermanos y todo lo demás. Nunca consigo esquecer, no sé cómo. ¿Esa obsesión de color tiene que ver con la necesidad de atrapar el pasado? Sí, yo imagino que sí, porque la área que yo nací en Recife era muy tropical, muy colorida, un carnaval, maracatú. Era difícil, era muy pobre, pero había mucho color en volta de mí. ¿Usted ha pensado instrumentar espacios para que los niños aprendan a pintar? Sí, en el futuro yo quería mucho que mi espacio aquí, el palacio, pueda ser abierto al público. En el momento no podemos porque no estamos preparados para tanto, solamente para visitantes que mandamos invitaciones y para eventos que hacemos aquí no está abierto como un museo, ¿entiendes? Pero en el futuro sí, la idea es hacer un proyecto muy grande en la ciudad de Miami. ¿Usted tiene un espacio también tan importante como el que tiene en esta ciudad, en su país, en Brasil? No hay, porque yo vivo aquí, tal vez en el futuro, en un museo y en mi ciudad. Yo adoro Brasil, pero yo también amo este país también. ¿Cómo es el proceso para un artista de llegar a estos espacios públicos? En muchos proyectos las personas encontraron contacto conmigo. Por ejemplo, hay un gran developer en Miami, Jeffrey Berkowitz. Y él me comentó grandes esculturas, la entrada de Miami Beach. No solo aquí, también en Inglaterra, en Suiza, en Alemania. Por ejemplo, en Singapur yo tengo una isla que hay más de 20 esculturas mías, gigantescas. En muchos países mi arte está en áreas públicas y para mí es con gran felicidad. ¿Alguna vez ha decidido dedicarse al arte abstracto? Bueno, yo fiz varias cosas porque las personas conocen más ese estilo, pero tengo un tiempo que hacía mucho acuarela y tengo un tiempo que pinté mucho con los dedos. Pinté un tiempo en los periódicos cuando podía comprar materiales de pintura y tengo un tiempo que mostraba mi arte en la calle. ¿Qué le falta para hacer? Yo creo que no mucho. ¿Qué le falta? No, así es un gran proyecto para las personas poder entender más mi arte, poder conocer, inspirar a otros artistas joven también. Muchas veces nosotros no sabemos toda la historia de un artista, ¿entiendes? Entonces, a veces es mejor visitar un espacio cultural y aprender mucho más. Muchas gracias por su humildad, por su ternura. Muchas gracias por iluminar a Miami con tanto color y con tanta alegría para los que no tienen esa alegría poderlo ver en la calle. Gracias. No, gracias. Obrigado. No, un prazer. Mucho gusto.